En el día de inicio del ciclo lectivo en las escuelas secundarias y en la segunda semana de las escuelas primarias, los docentes bonaerenses vuelven a retomar las medidas de paro por 48 horas. Se ha advertido desde Suteba que si aún no se llega a un acuerdo, la próxima semana se esperan medidas aún más fuertes. ¿Está de acuerdo con el reclamo del 30% en el aumento? Sí, obviamente. ¿Cree que se lo merecen? Seguro. ¿Y en cuanto a la pérdida de clases de los chicos, cree que hay alguna solución? Y tendría que haber, recuperar las clases. ¿Cuál cree que sería la solución? No sé, sí, darle lo que piden para que estén conformes también y no hagan más paro. Yo soy docente, así que estamos esperando que nos den lo que nosotros necesitamos, más de lo que propuso la gobernación. ¿Como docente recibe críticas de la gente? La mayoría no. Algunas personas sí, pero porque no están al tanto de lo que cobramos nosotros. Frente a aquellos padres que no están de acuerdo con su reclamo, ¿qué tiene para decirles? No, y algunos padres entienden, entienden el reclamo y bueno, siempre hay una parte que les molesta, por supuesto. Lo que nosotros más queremos es dar clase. ¿Cuál cree que podría llegar a ser una solución? Que no haya más paro, por el bien de los chicos. Yo como mamá me preocupa porque después los chicos no recuperan, no aprenden lo que tienen que aprender. Y bueno, tanto las escuelas privadas te cobran, no te respetan nada. Y bueno, pero también una ayuda a las maestras le tienen que dar porque son los que nos enseñan a nuestros hijos, ¿no? ¿No está de acuerdo con la medida? No. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que aprender a estudiar. ¿Cuál cree que sería una solución? Una solución y que empiecen las clases cuando corresponde y que los chicos así, de esa manera, estudien. Pienso que si hacen paro, pues necesario, ¿viste? Que a lo mejor ganan poco, no sé. Yo creo que los maestros deberían conformarse porque son los únicos que tienen tres meses de vacaciones y están ganando bastante bien, y un solo turno. Y dos turnos, mucho más, así que no sé, me parece que no. Bueno, los chicos son los perjudicados, no, otra cosa no sé qué decirte. ¿Quién cree que tiene la culpa de que los chicos no inicien clases? Y esto es un problema gremial, han mezclado lo que necesitan con los chicos, les importa un bledo a los chicos y ellos se quieren salvar. Porque si vos te fijás, vas a todos los colegios, te fijás que las maestras llegan en coche y con un cero kilómetro, es cosa que no se entiende, ¿viste? Me gustaría que se solucione todo, la verdad que es lo que espero, porque la verdad que los que se perjudican son los chicos, en realidad. Y si ya empezamos recién las clases, la verdad que está todo complicado con esto. Pero bueno, espero una solución pronta, la verdad que no puedo opinar otra cosa, porque los perjudicados son los niños, la verdad que sí.